No sigas. Basta. Es suficiente. Salva tu vida al menos. Se lo ruego. ¡No! ¿Eso ha sido... mi poder? ¡No! ¡No, Link! ¡Resiste! ¡No! ¡No puede rendirte ahora! ¡No puede rendirte ahora! ¿Salvar a Link? ¡Alteza! ¿Estáis bien, Alteza? Debo encomendaros una misión. Llevad a este joven al santuario de la vida. ¡Da un prisa! ¡Está muy débil! ¡No le queda mucho tiempo!